Las parteritas No sé qué voy a hacer Vamos, Laquita, muélvete como anoche No te hagas la tonta, no te hagas la tonta No te hagas la tonta, negro sin vergüenza Mírate al espejo, que ya no tienes nada Mírate al espejo, ya estás bien gordito No te hagas la tonta, solo sin vergüenza No te hagas la tonta, negro sin vergüenza Y mírate al espejo, ya estás bien gordito Y mírate al espejo, ya estás bien gordito ¡Ahí! ¡Zapate, zapate, 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 zapate! ¡Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí! ¡Y eso! ¡La burro! ¡Llevo! ¡Pachepu! ¡Llevo, levo, 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 levo! Y así, mírate ahora, Charapita, el signo de mi destino ¡De corazón es un rato, el fraco, el fraco! ¡Le llegó el chinito maravilloso! ¡Royer de la Cruz, que llegó el trofe! ¡Le llegó el chinito! ¡Fri papay, fri papay, fri papay, fri papay! ¡Eso sí! ¡El 31 de diciembre, porque salimos el año aquí en Libraria Pro! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡31 de diciembre! ¡Oye! ¡Chupa rápido, borrachate! ¡Y el 17 de diciembre está haciendo el aniversario del zapatón! ¡Oh! ¡De Dios, Rufino, la promotora Martínez! ¡Y el 13 de diciembre está la voz de oro! ¡Roger! ¡17 de diciembre, entre las 4 de la tarde! ¡Aquí, Luciano y Martínez presenta! ¡Conchipay, sí! ¡El noveno aniversario de Dios, Rufino, Robert, Pacheco, Sinovardi, los súper chéveres! ¡Yoni, roja, rojita, de dolores! ¡Sírvete, hielo, sírvete, hielo! ¡Oye, de Guisandos! ¡Dónde está mi radio, Fraser Perú! ¡De Guisandos! ¡No se atura en el gobierno y fronza, pero no el escenario! ¡La gente Rantay! ¡Rantay! ¡Rantay! ¡Para la marcha, rico Independencia! ¡Uff, vaya! ¡Vamos a ver la gente, rico Independencia! ¡Uy, de la cintura! ¡Vamos a ver la palabra, rico Independencia! ¡Vamos a ver el estudio, caravadillo! ¡La gente, Quilca! ¡Quilca, calidad! ¡Quilca, Quilca! ¡Quilca, calidad! ¡Quilca, Quilca, calidad! ¡Se parece a Palmas, calidad! ¡Se parece a Guay, se parece! ¡La gente, puñuc, puñuc! ¡Que yo te enamoraba! ¡Sespacito, espacito, espacito! ¡Me lo borro y no me cosa! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Así me gusta, por raza, sin viernes! ¡Date una vueltecita! 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 ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡A la policía! ¡La gente buena, que te agradece, amigo! ¡Dite caballero! ¡Ey, ey! ¡Ey, sí! ¡A la flore! ¡Soy la hoja de mi vida! ¡A la teléfono! ¡Que en el árbol se ha caído! ¡Puñuc, puñuc! Como son las malas llorias Todo el mundo me desprecian Simplemente es infinita oro Otros lo quieren, otros le odian Yo también le odio Que él algún día aprenderá a cantar Algún día quiero que sea famoso como en los casinos Allá Que sea, Javier Que sea grande como en los casinos Así gigante La promotora en los casinos Ángel Osorio Chupa rápido Con cariño Héctor Osorio Allá, Ángel Héctor Osorio Para que se reengane yo Ángel Para que se reengane yo Si yo se reengane yo Yo se reengane yo Me engañe yo Que es mentirosa Para que y por qué Para que y por qué Para que y por qué Chupa rápido Chupa rápido Y saber que tú Y saber que tú Eres malo Ahora sí Ahora sí Me engañaste Mentirosa Ahora sí Parezco Ay pobre mi corazón Para que se reengane yo Para que se reengane yo Eso Ay pobre mi corazón Cuéntale mi destino Para que yo te reengane yo Abo ver Para que se reengane yo Eladio Dolores El máster Cochamarquino Eladio Dolores El máster Cochamarquino Sirvete yo Una vueltesina Otra vueltesina Una vueltesina Otra vueltesina Una vueltesina Otra vueltesina Pa' acá Pa' allá Pa' allá Pa' acá Pa' acá Pa' allá Pa' allá Pa' acá Ya hay una vueltesina Prima, pa' ahí Prima, pa' ahí Prima, pa' ahí Zúbalo 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 ¡Claro! 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 ¡Ya! ¿Ya qué? ¡Ya negra! ¡Ya fue! ¡Ya! ¿Ya qué? ¿Ya qué? ¡Ya fue! ¡Ciriente una botoncita! Poquita pa' acá, pa' allá Poquita pa' acá, pa' allá Pa' allá, pa' acá, pa' acá, pa' allá ¡Allá pa' acá! ¡Y un poco de trabajo! ¡Y venid ahora! ¡Hasta aquí más fuerte, me gusta ya! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Soland, ahí lloró! ¡Viva, ya lloró! ¿Cómo se ve? ¡Soland, ahí lloró! Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ey! 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 ¡Se parece a la Chamaquita! ¡Eso! ¡Vamos, Chamaquita! ¡Vamos, Chamaquita! ¡Qué chica calidad! ¡Vamos, Gimbelita! ¡Ex entacito! ¡Ex entacito! ¡Cintura carada! ¡Muévete! Muévete, no seas floja Allá Chinito El chinito Chinito para Dios Me hace bien el flofe Chupa rápido Empurrácele Chupa rápido Empurráchate Chupa rápido Empurráchate Ya, ya que Ya fue ya ¡Vamos, vamos! ¡Voyquita, mami! ¡Voyquita! ¡Voyquita, mami! ¡Voyquita! ¡Voyquita, mami! ¡Voyquita! ¡Eso! 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 ¡Váyanme a la cantina! La última parranda Puedo vivir sin ¡Eso! 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 ¡Eso !Eso! ¡Eso! Ya, señores. Se viene Iván Prada para la última parranda. Una parranda más. Una parranda más. Pero con garpá. Así es, señor. Una parranda, pero con garpá. Y se viene... Y ahora, ¿qué más dice? Para el gran estante del Glóxer. La gente de Huancabelica. Javier, maquinaria para minería. Una parranda más con garpá. Y ahora, ¿qué más dice?